¿Te vas a México? Sí, con todos los gastos pagados. Visa de estudiante, beca completa, hospedaje en el campus y 400 dólares en bolsa de viaje. ¿Cómo la ves, mi amor? No puedo creerlo. Pero claro, ahora tiene sentido lo de hora, alemana, huevos. Sí, yo también me quedé Lelo. ¿Lelo? ¡Lelo! Cuando el profesor Locatelli me dijo que la Universidad Autonomática de Guanajuato me quería a mí para el diplomado en administración de restaurantes. ¡Ay, qué increíble esto, mi amor! ¿No me vas a felicitar? ¡Claro que sí! ¡Felicidades! No puedo creerlo. Ese es un gran premio a todo el esfuerzo que has venido haciendo estos meses. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias, gracias, mi amor, por apoyarme siempre en todo. ¿Y cuándo es tu viaje? Ya, ya. El instituto me está ayudando a tramitar la visa. ¡Ay, qué emoción! ¡Te vas a México! ¡Me vas a romper! ¡Me vas a romper! ¡Yo sé! ¡Era increíble! ¡Felicitaciones, Jimicito! ¡Qué buena noticia! Gracias, abuelo. Sobrino, cada día me sorprendes más. Una beca completa en la Universidad de Guanajuato. Eres un genio. Y a pesar de mi dolor, me congratulo por ti. ¿Qué dolor, tío? La Juana le puso los cachos con Xavi. ¡No! Las mujeres pasan, la familia queda, sobrino. Caramba. Gracias, hermano. Eh, hermanito. ¿Y de verdad te has ganado todos esos premios que dices? Sí, hermano. ¿Qué tal? Mira. ¡Eh, eh, eh! Quiero chequear. ¡Mañas! ¿Todo esto te has ganado? Así es. Sí, sí. Véngase para acá, mi perro flaco. Se ha convertido en todo un hombre. Estoy orgulloso de este, hermanito. Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¿Ya le has dado la buena nueva, Lacharito? Sí, ya le dije, abuelo, pero todavía no me contesta, seguro, por el cambio de horario. Pero cuando se entere, va a saltar en un pie de alegría. ¡En dos! ¡Tres hurras por el dimisito becado! ¡Hip! ¡Rá! ¡Hip! ¡Rá! ¡Hip! ¡Peliz! ¡Rá! ¡Gracias! 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 ¿Por qué no quieres que te lleve al aeropuerto? ¿Será que quiere llegar vivo a Guanajuato? No, no, no es eso, mi amor. Es que si tú me llevas al aeropuerto, no me voy a querer subir al avión. Mi amor. Sobrino, ¿te llevo al aeropuerto? Claro, Jimmy, vamos directo y sin escalas. No, no, tío, Tito, gracias. Pero la universidad ya me pagó un taxi que me lleva directo al aeropuerto. ¡Ay, qué buena esa beca que te has ganado, Jimisito! ¡Tito, Tito, Tito! ¡Ojalá se cumplan todos tus deseos! Nada más no vayas a conocer a una mexicana linda y querida. Ya, pero ¿por qué tienes que decir eso? Perdón. Te va a ir increíble en México, mi amor, ¿sí? Estoy segura que serás el mejor en tu diplomado de administración de restaurantes. Gracias, mi amor. Tu cariño siempre me motiva y te prometo que voy a traer el diploma summa cum laude. Yo sé que lo harás. Sí. Fácil, ¿nos damos una vuelquecita por México? ¡Ay, mamacita! ¡Ahí está, buena idea! Podemos ir a Tulunga a chequear embajadoras. ¡Ah, o Acapulco! Ahí está. Por favor, no distraigan al Jimisito. Él va a estudiar, no se va para irse de fiesta. No sé, pero... Hablarlo en serio, yo voy a extrañar a mi administrador. No, no te preocupes, mano. Ahorita vuelvo, te lo prometo. Más te vale, ¿ah? ¿Y dónde está la Yuli? No sé, ahora que está medio rara estos días. Bueno, familia, ya me tengo que ir porque si no me deje el avión. ¡Hala, sí, buen viento! Jimisito. Que te vaya bien, soy yo. Manda aguas frescas de Jamaica y tamarindos. Si te encuentras a doña Florinda, dile que nos deje ver el chavo, pues. Que no se apalta, pues. Un saludo de tu parte. Que Dios te bendiga y la Pachamama también. Gracias, Solindita. Cuídate, Jimis. Gracias a todos. Aquí te estaré esperando. Llévame todos los días, ¿eh? Te lo prometo. Extrañame mucho. Ya lo estoy haciendo. Bueno, vamos a ir lo que se va el avión. Sí, sí, vamos. Gracias. Permiso. Vamos, vamos. Vuela muy alto como los cometas. Enciende el fuego al pasar. ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla. La más bella princesa inalcanzable que todos desean. No hay en el mundo nadie como ella me tiene atrapado. No lo puedo evitar, no puedo escapar. La más bella. Desde que te vi no te dejó de pensar. Y cuando estoy dormido te voy a aclarar. Tranquila, Anicita. Un mes se pasa rapidito. No lo puedo evitar, no puedo escapar. Yo te quiero amar. Becado y a México. ¡Ah, qué bien! Siempre dije que el único González con futuro de esa familia era Jaimito. Estarás contenta. Sí, sentimientos encontrados. Obvio, estoy feliz por Jimmy, pero también lo voy a extrañar. ¿Cuánto tiempo se queda? Un mes. En una semana se le pasa. ¿Por qué eres así, papá? Permítame ser el más orgulloso. Te felicito, Koki. Estoy segura de que tu protegido sabrá sacar provecho de esa beca. Sí, porque si fuese Joel el becado, solo regresaría hablando como cantinfa. Y si fuesen los microbuseros, se pasarían todo el día chupando tequila. Y si decan a Yuli, no se va si no se va con su Cris. De eso no estoy tan seguro. Permiso. ¿Qué pasó? ¿Se pelearon? Peleados, peleados no. Pero están un poco distanciados por cómo Yuli está llevando su carrera de modelaje. ¿La Julia? ¿Modelo? Sí, papá. Yuli es modelo. ¿De qué? Estamos en un país pluricultural y multietnico. Hay sectores que se ven representados con la presencia de Yuli. Quiero creer que lo dices con una buena intención, Prochek. Bueno, hay para todos los gustos. Yo mismo fui imagen de un producto hace muchos años. Ahora todo el mundo modela. Yo también voy a modelar. Koki, has hecho de todo. ¿Qué productora? Suave gel. ¡Suscríbete al canal!